¡La más cordial bienvenida! Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Magister Henry Blum Fritozaya, que ha tenido la gentileza de otorgar dos sextas preseas a Jorge Chamba Cabanilla como su encargado asambleísta por la provincia de Guayas. Es un honor para mí en este día festivo para la Asamblea Nacional, en este día de gloria para los homenajeados. Con mucho cariño, cuando me solicitaron las preseas para estas personas emblemáticas, para estas unidades educativas emblemáticas de la ciudad de Guayaquil y el Ecuador, no dudé en tramitarlas y en tiempo récord conseguir lo que hoy es una realidad. Gracias por la presencia al Magister John Copiano, gracias por la presencia a la Magister Fabiola de Copiano, homenajeados en este día, gracias al Maestro de la Música de la Sinfónica Nacional, el Maestro Carlitos Solano, gracias la presencia de un médico que es una historia en el país. Esta es una historia bonita a un hombre a quien conocí hace 40 años, el doctor Samuel Vinces, amigo personal, luego se desapareció, lo volví a encontrar como a los 20 años, y le pregunté por su vida, su madre enferma de cáncer. Él se internó en la selva por más de 10 años para encontrar la fórmula para curar a su madre y lo logró. Hoy por hoy hay más de 200 testimonios de vida de personas que se han curado de esta grave enfermedad, que ni los médicos con todo el dinero del mundo han logrado salvar vidas. Este hombre que es un ángel para los ecuatorianos hoy también será homenajeado. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que será un evento maravilloso. Gracias a ustedes por la presencia, gracias al Presidente de la Asamblea Nacional y gracias a la Asamblea Nacional que me ha otorgado este privilegio. ¡Viva la Asamblea Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva los homenajeados de la mayoría! ¡Viva! Muchísimas gracias a todas las palabras de la asambleísta Jorge Chama Cabanilla, la asambleísta del pueblo, a continuación, por favor, palabras de agradecimiento a cargo de la vicerrectora de la Odeada Educativa Águila del Cristo, ingeniera Fabiola Pazmiño de Copiano. ¡Tenga la votación! ¡Viva la Asamblea Nacional! Doctor John Copiano Copiano, invitados, padres de familia, estudiantes, queridos estudiantes. Bueno, un agradecimiento primeramente a Dios, que Él es el que ha hecho posible esta premiación. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a cada una de las personas que hicieron posible esto. Al señor rector, a los docentes, a cada uno de los padres de familia que nos acompañan en esta mañana aquí. Pensábamos que el auditorio iba a ser mucho más grande, así que muchos estudiantes se han quedado afuera. Me da pena por aquello, pero bueno, aquí estamos de parte de ellos y en representación de ellos. Gracias, solamente gracias Dios por este reconocimiento y las palabras, ¿no? Que cuando se trabaja con la mente y con el corazón y se trabaja para Dios, se trabaja con excelencia. Y aquí están los resultados. Fuimos el mejor, estamos entre los mejores colegios del país. Ustedes pueden buscarlos en las redes para que ustedes verifiquen lo que estoy indicando. Fuimos el mejor en la prueba 0 bachilleres. Sacamos 7 alumnos, mil sobre mil, los cuales, los chicos fueron premiados por la presidencia de la república en ese entonces y viajaron a Quito y desayunaron con el señor presidente. Genios del universo por tres años consecutivos, hemos otorgado, hemos recibido premiaciones de distintas maneras, de distintas formas. El colegio está lleno de muchas copas, de muchos trofeos, de muchas medallas y solamente gracias a Dios. Gracias a cada uno de mis maestros que aquí están presentes. Gracias a los señores padres de familia y esto que siga para adelante. Águilas de Cristo seguirá y seguirá siempre tomado de la mano de Dios. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias ya hice un preámbulo del reconocimiento que le otorga la Asamblea Nacional a uno de los seres humanos que ha salvado muchas vidas de esta enfermedad catastrófica que el dinero del mundo no lo puede hacer. Solamente los estudios profundos de un hombre que lo ha demostrado a través de los tiempos ni siquiera por dinero la salud no tiene precio. El servir a la humanidad tampoco tiene precio. Hoy recibe este homenaje de la Asamblea Nacional en nombre del asambleísta del pueblo Jorge de Chambas. Es un honor y un privilegio para cualquier ciudadano del país recibir un reconocimiento de esta magnitud. Esto quedará para su familia en un ritmo especial para el que lo recibe a veces que el dinero del mundo hace posible que una presea de esta magnitud puede estar colgada en la vitrina de uno de sus hogares. Pero Dios hace el milagro y es lo que hemos conseguido para este hombre que es un milagro de vida es este reconocimiento que hoy otorga la Asamblea Nacional que dice lo siguiente República del Ecuador Asamblea Nacional el presidente considerando que el señor Samuel Buenaventura Vince Zamora cuyas investigaciones han sido un papel fundamental en el campo de la biología especialmente en el estudio sobre el uso de extractos de plantas medicinales en la cura de enfermedades catastróficas que ha demostrado un compromiso profundo con la comunidad científica y médica compartiendo generosamente sus conocimientos y para promover el uso responsable y efectivo de recursos naturales en la salud humana que como manifiesta con gratulación la Asamblea Nacional del Ecuador resalta y hace público el reconocimiento a excepcionales ciudadanos que sobresalen por sus ejecutorias en invariable acuerdo con la comunidad y el país en ejercicios de sus atribuciones acuerda exaltar la valía de ejecutorias realizadas por el señor Samuel Buenaventura Vince Zamora motivado en conmemorar su dedicación excepcional y su contribución invaluable al campo de la biología médica del Ecuador otorgarla con decoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador doctor Vicente Rocofuerte al mérito científico dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha a los 25 días del 20 de julio de 2024 firma presidente Henry Fabián Cropre Cozalla secretario general magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo y el asambleísta del pueblo Jorge Chamba Samuel recibelo como un reconocimiento y un agradecimiento del pueblo ecuatoriano por todo lo que hace por la humanidad y por el pueblo ecuatoriano muy buenos días hola hola muy buenos días a todos los presentes principalmente a los miembros de la Asamblea Nacional por tan alto reconocimiento realmente para mí es un honor es un privilegio recibir una alta distinción que a pocas personas les han dado que pocas personas han tenido el privilegio de recibir realmente estoy muy contento muy orgulloso y recibo este reconocimiento por parte de la asamblea de una manera muy humilde y con gran emoción el asambleísta Jorge Chamba que se encuentra a mi lado hoy apodado el asambleísta del pueblo y no es para menos ya que lo conozco de cerca y sé perfectamente que todas sus acciones van encaminados hacia las personas más humildes hacia las más necesidades necesitadas de extrema pobreza y que esas acciones tuyas Jorge tienen que de una u otra manera ser retribuidos en la próxima elección que tengamos y que espero que seas candidato porque realmente el pueblo te necesita para que sigas ayudándolo porque realmente existen muchos asambleístas pero son pocos los asambleístas que realmente se preocupan por las ciudadanías como este Jorge de igual manera quiero agradecer en primerísimo lugar a Dios ya que si Dios no podría yo hacer absolutamente nada él es prácticamente el que me da la sabiduría el que me da el conocimiento el que permite que día a día sea capaz de poder realizar tratamientos para que las personas se puedan curar de males que inclusive se creen incurables por ejemplo si una persona tiene un cáncer ya después de la primera segunda etapa tercera y cuarta etapa se dice que ya el cáncer es incurable y que los médicos recomiendan que simplemente las personas vayan o lo lleven a su casa al paciente perdón y esperen que la muerte les sobrevenga pero realmente es importante saber que hoy por las propiedades de la madre naturaleza encontramos principios activos que con una formulación correcta vamos a elaborar un extracto que tranquilamente puede revertir este azote de la humanidad como es el cáncer de igual manera quisiera agradecer a todos mis familiares que se encuentran presentes en este momento agradecer a mis padres que se encuentran ausentes porque ya fenecieron desgraciadamente pero desde el cielo yo sé que ellos me están viendo agradecer a mi esposa a mis hijos que ellos son realmente la fuente de mi estímulo ya y me da alegría constante cuando ellos están a mi lado y me estimulan a seguir adelante a mis amigos a mis colegas biólogos allí se encuentran muchos biólogos amigos está Alexandra está la presidenta del colegio de biólogos la bióloga Marta Montero y muchos otros biólogos que se encuentran aquí les agradezco infinitamente porque ellos de una u otra manera estimulan día a día para continuar con esta investigación porque realmente la investigación no ha terminado no puedo decir que puedo curar el 100% de todos los cánceres pero sí un gran porcentaje que de una u otra manera prácticamente los estoy arrebatando de la muerte que ya se encuentran sentenciados y de igual manera quisiera dedicar este premio a todas las personas que en este momento tienen esta enfermedad y que son unos valientes que realmente se encuentran luchando porque saben perfectamente que hoy en día existe una posibilidad de vida a través de la propiedad de las plantas medicinales y que de esta manera podemos revertir esta enfermedad y muchas otras enfermedades quisiera agradecer públicamente aquí al doctor Wilson que ha sido mi maestro quien ha sido realmente la persona que me ha impulsado y que me ha ayudado en todo momento al ingeniero Jofre Villegas Gómez que se encuentra por ahí un ingeniero agrónomo que siempre ha estado conmigo investigando las plantas porque como el ingeniero agrónomo tiene toda la facilidad y la capacidad para ello al señor Arturo Serrano quien es el dueño y presidente de TV Digital el cual me hizo una propuesta que yo acepté gustosamente cual es hacer una campaña para tratar a cinco niños de escasos recursos económicos de extrema pobreza para poderlos tratar de manera gratuita y gracias a un grupo de médicos que van a ayudarme con todos los exámenes y todas las imágenes para irnos mandatereando poco a poco hasta cumplir la gran meta y el gran objetivo que es de que reviertan totalmente esta enfermedad realmente esta campaña es muy importante y yo quisiera contar con el apoyo absolutamente de todos quisiera extenderme más pero realmente ya ahorita me dice que corte entonces ya voy a cortar pero no sin antes agradecer a todos y cada una de las personas que se encuentran en este momento y indicarles que me siento muy feliz por ello gracias de la misma manera vamos a colocar en sus pechos esta medalla honorífica que dice asamblea nacional del ecuador doctor vicente rocafuerte al señor samuel por ventura vince zamora vince zamora al mérito científico quinto julio vince vince veinticuatro yo amo Gracias. A continuación, muchísimas gracias, muchas gracias, así es, al colegio de biólogos, muy amable, gracias a la señora presidenta del colegio de biólogos de la provincia del Guayas, tenga la bondad. Ahora, de la misma manera, hacemos el reconocimiento a nombre de la Asamblea Nacional de su presidente, Henry Grofe Cozalla, y de la asambleísta del pueblo, Jorge Chamba Cabanilla, al colegio de biólogos del Ecuador. Dice así, República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente, considerando que el colegio de biólogos del Ecuador conmemora su quincuagésimo aniversario de la dedicación a la ciencia y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Desde su función, esta institución ha sido un suave de conocimiento y protección del medio ambiente, que durante medio siglo esta institución ha sido un pionero en la promoción de la investigación científica, la educación ambiental, el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad que nos rodea. Que, como manifiesta la congratulación a la Asamblea Nacional del Ecuador, resalta y hace público el reconocimiento a excepcionales instituciones que sobresalen por sus ejecutores y variables y acuerdos de la comunidad que el país, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda. Exaltar la valía y ejecutora realizada por el colegio de biólogos del Ecuador. Motivado en su quincuagésimo aniversario de fundación, honorgar la condecoración a Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctor Vicente Rino Fuerte, al mérito científico, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Cataculitano de Quinto, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de julio de 2024. Firmado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Fabián Combre Cosaya, el Magíster Alejandro Javier Muñoz, Hidalgo Secretario General, y la Asamblea del Pueblo, Jorge Chamba Cabanilla. Hago la entrega formal del manifiesto. Buen día a todos los presentes, especialmente a la Asamblea Nacional, que nos ha concedido justamente este gran honor de tener justamente muchos investigadores, como ustedes han visto al doctor Samuel Vinces, un investigador. Que no solamente nos ubicamos a la parte de las especies terrestres, sino también marinas y costeras. Son 50 años de trayectoria que ha tenido el Colegio de Biólogos, de los cuales ha emitido o salen muchos investigadores. Investigadores que tienen muchas contribuciones, o no han dado muchas contribuciones, de estudios y experiencias dadas de la costa. Los primeros biólogos salen de aquí, del país, y han salido justamente a hacer las investigaciones de las aguas conteras. Tenemos estudios diferentes de ellos. También tenemos, así como Samuel, que se ha dedicado justamente a esta parte de la investigación con las plantas. Y así tenemos un sinnúmero. No somos solamente biólogos marinos. También somos biólogos terrestres. Esa es nuestra especialidad. Nuestro fin. Es decir, ver cómo preservamos y conservamos la biodiversidad, la biota, que es justamente un sustento para cada uno de nosotros. Nosotros vivimos de los recursos naturales y nos dedicamos a ello, al cuidado de la conservación de estos recursos. Entonces, como ustedes ven, no solamente es un campo que se investiga, sino que es un extenso campo. Y los biólogos justamente nos entendemos a todos ellos. Parte terrestre, parte marina, y ahí estamos en la investigación. Siempre dispuesto a ver cómo conservar esta parte de la biodiversidad. Gracias. Gracias. Por la misma manera, procedemos. Este es el colegio teoríbulo. A que adelante, por favor. O ponme su tal vez. Áselo por favor. Áselo por favor. Más arriba, más arriba. Gracias. Gracias.